Hola, aquí Galimax y os traigo el segundo capítulo de Resident Evil 2 con Charlie. Hola. A ver, ¿dónde lo habíamos dejado? Pues habíamos conseguido la medalla Unicornio. Vamos a comprobarla. Tiene algo grabado detrás, por favor, guíame a la bella doncella que se convirtió en piedra mientras me esperaba. Fumando espero. Vale, como veis yo me he equipado con la escopeta porque me voy a cargar al Likker ese que está ahí. Sí, yo con el lanzo de granadas. Y él, que igual, él le va a pegar un granadazo que va a hacer el... ¡Me quemo! Y yo voy a hacer... Vale, por aquí... Espérate, por aquí no salían zombies. Mira, sí que salen los brazos, sí. Ah, sí. Sí, 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 me acaban de pillar. Menos me acaban de avisar porque estoy justamente... Es en el 3, no, en el 3 me parece que salían... ¡Ay, tu puta madre! Me ha pillado. ¡Quita, coño! ¡Quita leche! A ver, Claire, por favor, no manqueas tanto. Madre mía, me han pillado los dos. Parece que no, pero hacen daño, ¿eh? Bueno, ellos llevan bien. No me curan todo el juego. Ha sido a por el... ¿Estás en la puerta del Likker? Estoy en frente, lo estoy esperando para darle. Si me saltan, me matan, ¿verdad, alojante? Te tiene que herir mucho. Vale, yo me lo he cargado ya. ¿Qué sabes, balas, jodete? Yo me lo he cargado ya. ¿Me ha dado un toque? ¡Ay, que sigue vivo! No te levantes. Vale. Joder, ¿cómo me sigue vivo? Ay, me ha quitado bien, ¿eh? Precaución. Vale, yo me quipo la pistola. Bien, esta puerta está cerrada. Hay una pica grabada. Vale. Pues nos hemos cargado el primer bicho, chungo. Bueno, chungo, sí. Vamos a la entrada de la... Al hall de la comisaría, exactamente. A ver... Si estoy aquí donde antes. Ahí está. ¿Dónde vas tú ahora? ¿Por dónde vas? No sé, supongo que tendré que ir por la puerta de abajo. Que ella empieza a subir las escaleras. Vale. Cuando estés en el hall, dímelo. Ah, estoy. Estoy enfrente de la estatua. Ah, vale. Pues me voy a poner enfrente. Y la estatua dice... Una fuente antigua. Aquí hay algo escrito. Para obtener la llave para abrir tu corazón, esperaré al unicornio, la bella bestia. Vale, pues el bella bestia lo tengo yo. Vale. Cuando has empezado a hablar yo ya le he dado a... A ponerlo todo, ¿no? Sí. Vale. Impaciencia todo. Vale. Tiene mucha llave. Llave de comisaría. Es la pica, ¿verdad? Vamos a comprobar. Comprobar. Y dice... Tiene forma de pica. Perfecto. Forma de pica. Volvemos a la puerta doble. Sí, dame la vuelta. Muy bien. Seguimos. Al pasillo del Lique. En el pasillito del Lique. La puerta que hay cerrada. Pero hay otra puerta. No, eso es de treboles. No sé, no me acuerdo. No, es de pica. Ahí. Has usado la llave de pica. Pero yo tengo que ir... Donde han estado las esposas. Eh... Espérate. ¿Pero tienen la llave de pica? Claro, acabo de abrir una puerta. Has abierto la puerta de la fotocopiadora, ¿no? Sí. Vale, vale. Vas a decir, sí. Tú, coge, tú lo encuentras. Ahora observo... Archivos de datos de Raccoon 7. La mayoría sobrenombre es la incorporación. Vale. Informe de la patrulla. Vale, aquí hay un banco. Vale. Uy. Ya lo leeréis vosotros. Ya sabéis, como os digo. Ahí otra vez, maldito banda, macho. Eh, espérate. ¿Qué es esto? Vale. ¿Archivo? El informe de la patrulla. Bueno, eso que lo lees. ¿Qué dice que hay aquí? Espérate. Una pequeña cantidad de explosivos C4, un detonador eléctrico, balas 4 milímetros por el momento, telescopio de infrarrojo roto. Ah, aquí hay una manivela. Vale. Este es más fácil que el uno, ¿eh? Sí. Aquí tenemos tinta. La voy a coger. Yo estoy oponiendo para la manivela ya. Vale. Y esto lo voy a empujar. Venga, pa'lante. Venga, checo. Manivela. Joder, qué troll. Y hasta el fondo y más allá. No hay más puertas, de verdad, por aquí. Y, hop, un saltito. Y, tan tan, lo que estaba diciendo Galimax. Una manivela. Una fotocopiadora. Aquí en la manivela, comprobar. El extremo tiene forma cuadrada. Y ahora cambia el nombre de a manivela cuadrada. Yo voy a cruzar la puerta. ¿Has pasado la puerta? Voy un poco rápido, yo creo. Sí, yo es que voy enseñando todo lo que hay. Vale. Una vez aquí, pasamos por la puertín. Creo que tú tienes que ir por el otro lado, ahí frente al mío. No, tengo que ir por el mismo. ¿Por al lado de lo de los stars? Tengo que ir por ahí. La tenés cerrada, ¿no? Pero con la llave de picas tengo que abrirla. Sí, tienes que abrirla con esa. Pues a eso voy. Vale. ¿No hay manos ya? Sí, ¿qué hay? Si te pegas mucho... No, no hay. Bueno, no voy a quedarme a comprobarlo. Si te pegas mucho, sí que vas a ver. Voy a dejar la cinta. Sí, sé que estoy tardando mucho, chicos. Pero lo siento. Yo estoy yendo muy rápido. Es más, ¿has cogido la cinta tú también? Sí. Pues déjala y vas a entrar en la otra sala. Me parece que es... Vaya, pues ya he subido. ¿Has subido? Sí, ya estoy. Vale, pues te voy a decir si se puede abrir o no se puede abrir. Que creo que sí se puede abrir. La manivela la voy a dejar. Ay, ya he montado. Ay, mira. Me voy a decir que me olvidaba de algo. Me voy a dejar la manivela. Voy a dejar. Una escena. ¿Dónde? Una niña. Ah, esa es la escena que yo te quería decir en el capítulo anterior. Estás arriba, ¿verdad? Sí, estoy matando a un zombie. Vas como un loco. Mamón. Está cerrado. Vale, la llave rombo es la que hace falta. Vale. Voy corriendo, voy corriendo. Voy a ver si te pillo. Estás hablando conmigo, ¿no? Esta llave es inserida por ahora. ¿Descartas? Sí, vale. La mierda. Sí, estoy yendo muy rápido, me parece a mí. Esto no me voy a durar 20 capítulos como el otro. Estás viendo... La escena. La escena conmigo, ¿no? Vale, sí, te acabo de ver. Vale. Bien, pues mientras Galimax está viendo cómo habla conmigo. O sea, sé con Leon. Yo voy a ir a abrir la puerta. Que él ya ha abierto en su momento. Porque está corriendo mucho. Vale. Esta llave es inservible ahora de descartar. Eh, sí. Y aquí yo me voy a encontrar con una cosa distinta que él. Que se llama... Zombies comiendo la merienda. Así que, ¿qué hay que hacer? Meterte un poco aquí en el mogollón. Se ha levantado uno. Se ha levantado dos. Se ha levantado cuatro. Está un quinto todavía comiendo. Que se está levantando ya. Vale. Y volverá a salir por la puerta. ¿Qué me has dado? ¿Una radio? Y que... Sí, una radio para escuchar música. Los cuarenta principales. Oh yeah. Y ahora volvemos a entrar a por la puerta. Porque... ¿Eh? ¿Están de espaldas? O sea, acabas de entrar por una puerta que tiene tablones, ¿no? No tiene sentido. No, yo no. Bueno, Leon. La cuestión es la misma. Vale. Ahora me voy a poner en la escopeta. Mira, munición de cargas incendiarias. Ajá. Qué rápido voy. Ah, que la he cagado totalmente. ¿A qué mueres? Yo sé que está en modo fácil. No, no. Todavía no. Yo lo que tengo miedo es de morir en bosses. Sobre todo lo que espera más adelante. Oh, estoy en una biblioteca. ¿Y este que está en el suelo tiene algo? Una hierba roja. Nada. Vale. No me cabe. Oye, he sido muy deprisa tú, ¿eh? Aquí no había munición. Aquí hay algo. ¡Munición de balas y pistolas! ¡Wee! Vale. Parece que yo es un poco complicado. Vale, aquí hay un tablón. No sé si... Ninguna de esta información parece útil. Vale. No sé si los libros son sobre el retrato. Vale. Y aquí hay una hierba roja. Y aquí hay una hierba... Ah, no. Aquí no hay una hierba roja. Hay otro tablón aquí. Que no me deja hacer nada. Sube escaleras. Vale. Paso por la puerta. Macho, a ver si vamos por el mismo sitio que estoy hablando solo. Química... Vale. Bueno, por lo suerte yo no hago química. ¿Dónde estás? Estoy leyendo libros sobre química. ¿En la biblioteca? Sí. Vale. Voy a coger la hierba roja. La voy a combinar. Parece útil, parece útil. Ninguna. Vale. ¡Ay, qué puta madre, Claire! ¿Qué has hecho? ¿Que se ha caído? Ningún libro de esto parece útil. Vale. Ha subido arriba, ¿no? Un interruptor para santería. ¿Vas a pulsar? Sí. ¿Qué biblioteca más rara? Uy, qué jodido. Va más rápido que yo. Mamón. Venga, va. Eso era tú que te lo sabías del juego, ¿eh? Sí, pero vas como un loco. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto va a ser una carrera. Una placa de bronce con una imagen. Amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, y azul, amarillo. Vale, acuérdate de eso, ¿eh? Sí. Mira si me acuerdo yo. Ah, ya sé cómo se hacía. Vale. Hay que moverlo. Chica tonta, la mueve. ¿No se mueve? ¿No se tiene que mover? Solo tienes que mover a la derecha las dos de la izquierda. No, yo tengo cómo ver uno más. Vale, yo ya tengo... El enchufe al fil. Joder, luego soy el cabalento. Vale, ya está. Creo que es así. Vale. Sí, el mío es diferente al tuyo. No. Sube al piso de arriba. Espera, que tengo que coger el medallón que han dejado ahí. Gira, Claire. Chica tonta. ¿Qué te han dado? Piedra serpiente. Piedra serpiente. Vale. ¿Piso de arriba estás? En voy. Vale. Yo voy pasando ya, como tú vas más rápido. Si me acuerdo de las cosas, fue rápido, si no. Vale. Y aquí no sé si había algo. Hay zombies. ¿En la planta de arriba? No. Creo recordar que sí. No, en la de arriba no. Mira, hay un leaker. Lo que me dice que no. Fuera, no, 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 no. ¿En el de arriba? Yo tengo un leaker aquí en Tolacán. Alá, será tonta. No se va a apuntar con lanzar granadas. Vale. Y yo tengo aquí esto. Que podía haber usado ya la manivela y haberme la quitado del medio. Vale. Que lanzo tres granadas. Ah, amigo. Me queda a mí un cartucho de escopeta. Ah, es que yo estoy en el segundo piso. O sea... Has subido al de arriba, ¿no? A ver, está el hall, un piso y otro arriba. Yo estoy en el segundo. Vale, estoy en un sitio con relojes. Vale. ¿En un sitio con relojes? Ah, mía, la manivela. ¿La llevas encima? Sí. Mamón. Vale. Yo voy a abrir aquí. Oh, ya dejá la manivela ahí. Bueno, si no me ocupa espacio. Yo ya voy apuntando. Toma. 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 Sí, en el... ¿Dónde estoy yo? Ah, vale. En tu parte, sí. En el mío, no. No sé si aquí hay uno. Vale. Creo que aquí había algo. ¿Qué va? Aquí no. Parece un interruptor. ¿Vas a pulsar? Uy. ¿La escalera? Vale. Una rueda que da vueltas. Sí, señor. Esta puerta no se va a abrir por mi cara, bonita. Vale. Ahí está Galimax haciendo algo que no tiene que hacer todavía. Ya, me he dado cuenta. Vale. Así lo enseño. Vamos a ver, munición. Gira. Cruza. Entra. Bien. Bien. Yo voy a descolgar ya la escalera. Que baja el hall. Ay, mira, me hacía una mirada de algo. Ah, claro. Y estoy en el fondo piso, no en el primero. Claro. Yo te he dicho, sube el primero al segundo. Entonces lo he hecho bien. Digo yo, no sé qué lío de pisos. Para que lo vieras. Bueno, hay un leaker esperando. Me parece que había otro por aquí. Fue, 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 fue. Vale, ahora voy a entrar por la puerta de Mowgli. Una, dos, tres, cuatro. Este sigue muerto. Voy a cogerme esta yerpa. Vale, muerto. Uf. Voy justo despacios. ¿Vas justo despacios? Sí, solo tengo un hueco. Vale. O sea, tiraré la escalera y bajaré, seguramente. Eh, tiraré la escalera, pero puedes seguir por el pasillo. Y la puerta final. Vale, sí, sí. Está pidiendo que era un zombie porque le ha gasto una granada con él. Vale. En la puerta final hay una sala con... Con... Ay, lo diré. Vale, ya no me he puesto de huecos. Vale. Yo voy a irme la pistola. Yo le hejo... Creo que aquí sobra munición de pistola por un tubo. Sí. Voy a coger la ya de pequeña. Porque el uno la ha hecho un bollo. Voy a coger el diario del secretario. Y mientras viene Galimax, os lo voy mostrando. Es que no sé si está muerto. No, no está muerto. ¡Oh, muere, muere! Ay, no sé apuntar. Joder. Qué difícil es apuntar. Joder, y sigue vivo. Vale. Bien. Acabamos de ver. Aquí creo que hay tinta. Junto a una máquina siempre hay tinta. Y ahora tengo mi pequeña duda. Venga, baja y a escalera. Que es más lenta que he cabido la mano. A ver, ¿ahora que estás bajando al hall? Eh, no. Bueno, sí, voy a hacerlo. Voy a bajar al hall y dejar unas cuantas cosas en la cliente. No, no, no bajes. Sigue recto que tienes un cofre. Ah, vale, bien. Creo que eso lo hice cuando jugué solo bajar. Y luego me di cuenta que tenía un cofre. Muérete, tírate al suelo. No te tiras al suelo, jo puta. Vale. No, no está muerto. Yo voy a seguir para adelante con mi llave pequeña. Yo no tengo eso. Tú tienes la azúa. Es verdad. Tú supuestamente conseguirás ahora, ahí en ese banco donde vas, el mechero. Supuestamente. Vale. No sé, no recuerdo. ¿Puedes guardar la piedra serpiente esa que dice que sale? Sí, porque hasta más adelante se amanecía ahí en el mechero. Y yo voy a usar aquí la llave. ¿Me llevo el mechero conmigo? Sí. Vete a usar. Ajá. ¿Y esto qué es? Ah, espera. Has conseguido piezas de pistola. Uy. Pues nada. Mientras Rallymax va a quemar la pintura. Ah, ¿yo que volver atrás? Claro. Puedes bajar ahora por abajo. Eso pasa porque vas deprisa. Pero si el que vas deprisa eres tú. Si yo todavía estoy... No. A ver, espera que dejo esto. Madre mía. ¿Qué vidría el más guapo ahí arriba? ¿Qué hago? ¿Cruzo la puerta o voy a quemarlo? Puedes bajar por abajo, por la escalera del hall. Pues sí, vamos a hacerlo. Creo que es lo más corto que tienes. Vas, quemas, coges la piedra y te vuelves. Madre mía, no me das vueltas. Muchas. Muchas. Y aquí dejo mi pieza de pistola aquí colocada. Baja la escalera. Maja, perdón. Es una mujer. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Quién no está...? ¿Era esta puerta? No, no viene esta puerta. ¿Cómo se llama este paso de Michael Jackson? Supongo que estás diciendo de Moonwalker, pero no sé si es... El Moonwalker. Sí, sí, el Moonwalker. Ir para atrás. Moonwalker. Moonwalker. La verdad es que me mola el uniforme de Leon. ¿Y qué pasa, Peña? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo realmente no me lo pondría. No me gusta. Es que, ¿por qué Leon va tan... No sé. Vestido así, luego va Chris con un chaleco? No lo entiendo. ¿Por qué? No sé. Y el traje de aquí tampoco tiene mucho sentido. Hombrera y una boina. Una boina, ya ves. Chica. Ponte pantalones y camisa y a correr. Sí. O el traje del 5. El traje del 5. ¿Pero cuál? ¿El de la gorra? No, vamos a spoilear mucho. El de la gorra está el guapo. Sí, me gusta más el de la gorra que el otro. ¿Te gusta más ese? Sí, no sé. Me recuerda más al del 1. Porque va a tener más colores. Está chulo, ¿eh? Me parece que el otro mundo que el 1 es mi juego favorito. Está chulo el 1. Vale, ya tengo la joya. ¿Ya tengo la joya? Venga, corriendo para arriba. Yo no sé si coger las dos. Es que no me acuerdo si aquí era el acceso o no. Bueno, vamos a ver. Tengo mapa. Ay, que casi toca la ventana. Vale, ahora vamos a hacer el acceso este. Me parece que es el este. El acceso derecho de la comisaría. Porque ya hemos hecho casi todo el acceso izquierdo. Exceptuando una salita. Porque necesitamos la llave rombo. Y la llave rombo. Es más, no dejes las piedras, ¿eh? Me has dicho que las dejase. Bueno, cuando subas aquí las coges, ¿vale? Para no ir para atrás. A ver, estoy en una caja. ¿Cojo algo o dejo algo? Coge las piedras, por si acaso. ¿Las joyas? Sí, las joyas. Bueno, ¿dejo el mechero? No, bueno, sí. Déjalo si quieres. Que veas, me hará falta y te mataré. Que yo recuerde. Ahora no. Ay, vale, vale. Que yo recuerde. ¡Vamos! Mi gente se desespera. Que se aguante. Me ven ahí apuntando. Te están esperando, ¿eh? Vas a aparecer por la puerta y te voy a enniñar. ¡Pim, pam! Un tiro. Espera que aún tengo que subir la escalera. ¿Estás subiendo la escalerita? La de metal. Vale, la del hall, ¿no? Sí. Vale. Entras para adentro. Espérate que llegue. Vale. Que Claire no corre mucho. Ahí habías cogido el menchero, ¿no? Sí, en el sofá. Vale. Te espero en la puerta siguiente y cuando me digas le doy al botoncito. Pero mi puerta creo que es... O sea, el mío ya está en la puerta. No, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahora que me acuerdo... ¿Le doy? No, 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 no. Baúl y deja las dos piedras. Menuda manqueada. Uy, menos mal, me lo has dicho. Deja las dos piedras, deja las dos piedras porque me estoy acordando ahora de algo. Ya, es como al final nos harán falta las piedras. No, 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 no. De momento no. Ahí cojo la piedra, joder. Dale ya. ¿La has dejado? Sí. Vale. Cuando tú me digas le doy al botón de la puerta, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Wiii! Digo yo que lo hemos hecho bien. Vale. Ahora dime si hay fuego. No hay un zombie. Vale. Por un zombie no nos vamos a alterar. Uno, dos, tres. Con tres disparos mueren, se supone. Son los maderos. Sí. Vale, ese está muerto. Creo que hay más de uno. Pero... ¡Oh, uy, 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 uy! Sí, 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 sí. Hay uno en el fuego. Hay uno en el fuego. ¡Uy, uy, 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 uy! Hay uno en el fuego, ¿eh? Ten cuidadín. Sí, lo acabo de ver. Agáchate, cabrón. Creo que le dan toda la cabeza. Pero no sé. Como este juego no... Eh. No levantes. Vale. Este ha durado cuatro balas. Vale. Un helicóptero estrellado. ¡Ay, que me quemo! Será tonta. ¿Quieres salir? Vale. No podemos pasar. Ya te he dicho que había fuego. O sea, te acercas al helicóptero, no te quemas. Pasas por el zombi quemándose, no te quemas. Está bien. Vale, vamos por la puerta que está abierta al fondo del pasillo. Vale, acabo de entrar. Acabas de entrar, ¿no? Sí. Vale. Eh... Escúchame. Recto todo. Eh... Creo que aquí hay algo que... Recto todo. La puerta que hay, ¿vale? Has abierto la puerta. Y para abajo. Ah, o sea, ¿no tengo que entrar? Eh... Recto para adelante. Ah, vale, vale. Sí, ya sé que puedes estar. Baja la escalera. Deja la hierba si quieres. No, me la cojo. Que no tengo nada. Vale. Si no llevas medicina. Vale. Me la he dejado justamente. Baja. Me jodió cuánta hierba. Vale. Creo que voy a combinar una. Vale. O sea, que es... Yo las dejo todas aquí. No, si de momento estoy jugando bien. Yo de hecho... De hecho, todavía no te cogería ninguna hierba, yo. Pues las he cogido las tres. Vale. O sea, no están combinadas, sino están en el inventario. Vale. O sea, ¿llevas el inventario lleno? Que va. Vale. ¿Cuánto te queda? Dos huecos. Vale. ¿Estás en la puerta de abajo? Uy, que ya he entrado. Vale. Vale. Está cerrado. Hay un corazón grabado abajo del cerrado árbol. Vale. Eh... Cuidado. El zombie que está en el suelo tiene munición. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y no oyes pisadas? Sí, se oyen. Vale. Bueno, esto va a ser... Eh, escúchame. Quédate en la puerta. Quédate en la puerta. Que se acerquen todos a ti. ¿Vale? Ah, yo estoy disparando. No sé si realmente estoy dando alguno, pero están gritando. Vale. Yo espero que me salga lo que estoy pensando. Sí, creo que me he cargado a uno. Eh... Creo que me he cargado a uno sin mirar. Qué pro. Espérate, que a veces se levantará. Sí, este no tiene sangre. Este está vivo. Es más fácil ir tú en vez de que te... Espera. Yo voy más rápido yendo yo. Solo hay tres. Vale, ha salido uno de ahí. No quiero cinta. A este no puedo apuntarlo desde la otra punta. Vale, se me ha colado por ahí. Este está muerto. Bueno, hay una puerta aquí grande. No vayas a la puerta grande, eh. Ya, estoy buscando aquí un hombre que me he dejado. Mira, está frente a mi cara. ¿Qué? Mira, está frente a mi cara con la... ¿Se puede apuntar en la cara y mueren? ¿Eh? ¿Se apuntó en la cara y mueren? Uy, que... Se balanza, será guarra. O sea, suéltame. Gracias. Vale, una caja fuerte. Vale, yo lo que hago es ahorrarme munición. Los que están viendo mi canal. Vale, a contra hierbas. No tengo cuatro. Que acá hay más. Joder, seis hierbas. Te había dicho, déjalas. Nada, combino una. No pasa nada. A ver si se acercan los zombies. Solo tengo un hueco. Hola, uno. ¿Te sabes la combinación? Eh, sí. Creo recordar. No, ya se apuntaba, ¿verdad? Sí. Vale. Dos. Creo que era el seis. Dos, tres, seis. Dos, dos, tres, seis. Me quedan muy bien al revés. Dos. A lo mejor es el tuyo. A lo mejor es mi diferente. No, no es diferente. Vale. Y tengo dos, dos, tres, seis. Y he conseguido munición de escopeta. Y un mapa. Y el mapa de la comisaría. Esto no es celda, así que no creo que me vio mucho. Vale. Y ahora volvemos otra vez a salir. Creo que el que está por ahí está vivo. Vale, si se oye gente aquí, mi abuelo ha llegado. No hay problema. Por fastidiar me oye el vídeo. Se está escuchando un poco el ruido. Vale. Quiero que se me deje tranquilo mientras me vuelvo a meter en el espachito. Vale. Todavía sigues en el despacho, ¿no? En la zona esa, ¿no? Que va. ¿No? Acabo de cruzar la puerta. Vale. La grande azul. Sí. Vale. Tienes zombies, ¿no? Sí, tres. ¿Tres? Tienes balas, muy bien, Kler. Sí. Bueno, cuatro. Bien. A no, cinco. Bien. A seis. Bien. Joder, cuántos zombies. Uy, me he quedado sin balas. Me da a mí que voy a hacer una bala. No, no, me hace falta. Ya está, me he cargado. Ya está. A los tres. Toma, aquí a montanaitos. Un sandwich de zombie. Venga, cabezas volando. Venga. ¿Alguno más? Dos más. No, no quiero más hierbas. Venga. Otra pistolita. He sido por aquí. Yo estoy viendo a mi rollo. Vale, llevamos media hora otra vez. Vale. Qué rápido. No, más zombies, no. Vale. ¿Dónde estás? En un pasillo. En un pasillo. Vale. Creo que aquí es donde me lleva al despacho. Uh, hola. Vale. Pasillo, ¿verdad? No, 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 me he cansado ya de la pistola. Escúchame. Pasillo, ¿no? Toma, fire. ¿El pasillo azul? No, no es azul. Sí, no sé. No, es un que te parece esto árabe. Vale. No sé. Vale. En el rafitis por las paredes. Otro zombie. Ay, ay. Una puerta de prisión. Madre mía, ¿pero dónde estás? No sé. He cruzado la puerta del bombio. Oh, este... Se me ha lanzado. Muere. Un rombo grabado. Vale. Una puerta... Mira, ahí va a ver roja. Joder, muchas puertas hay aquí. Vale. Ya sé dónde estás. Estoy donde estoy yo. Y entrado en una puerta metálica. Espero que se pueda guardar. ¿Qué es esto? ¿Es un interrogatorio? Hay algo que brilla ahí. Es un espejo mágico. Alicia. Vemos como Galimax desvaría ya. Está en el mundo de Resident Evil 2. Cojo la hierba roja. Ahí, en mí no me cabe. Combino con la verde que acabo de encontrar. Voy a hacer una cosa. Y voy a ir a esta verde. Cerrado. Llave trébol. ¿Tiene la llave trébol? No. Vamos a la gris, que esta sí que se abre. Ahí está el espejo mágico. El espejo mágico. Vale. Hay algo que brilla. Lo voy a ir a coger. No, está en la otra punta. Una llave pequeña. Ah, claro. Pero si es en tu pueblo mío, no puedo. Nada más en especial. Vamos a ver que hay bastante. No hay nada por aquí. Muy bien. La siguiente sala del espejo mágico no la podemos abrir. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedo coger la hierba? Sí. Voy a coger la hierba y voy a irme a guardar. Vale. Dejamos el capítulo y... Exactamente. Pues mientras te despides, si quieres... Vamos a subir a la parte de arriba, que es donde está el baúl. Creo que se va muy rápido por aquí. Y guardaremos por ahí. Ahora habré ido por el camino que no es. Voy a coger esa hierba. Ah, no, mira. Justamente estoy... Estoy en el hall. Entrado al hall. En el hall de la comisaría. Sí. Vale, pues lo tienes más... Ay, es verdad. Sí, lo tienes más rápido por donde vas tú. Que se queda más largo. Lo tienes más rápido por donde vas tú. Que lo voy a hacer yo. Estás en el hall. Coge las escaleras para arriba. A ver, ojo con otra cosa. A ver. Deja la hierba. Deja la hierba. Deja la hierba. Dejo esta aquí. Y me llevo una cita a guardar. Bueno, me llevo cinco. ¿Lo dejamos aquí? ¿Estás en el baúl? Sí. Pues vete despidiendo y yo voy llegando. Vale, espero que os haya gustado. Pasaos por el canal de Charlias si queréis ver la parte de Leon. Y por la de Gala y Macho si queréis ver la parte de Claire. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.